La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, participó en la videoconferencia que convocó la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Consejo Nacional Empresarial Turístico que preside el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, con la finalidad de establecer una mesa de trabajo que determine las medidas, acciones y propuestas para la reapertura y relanzamiento del sector ante el COVID-19. Alvarado Varela explicó que, durante el encuentro virtual, se abordaron temas como el entorno y situación actual de COVID en el país, el impacto de la emergencia sanitaria en el sector, así como la necesidad de instrumentar protocolos acordes a los estándares del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, entre otros. La secretaria de Turismo enfatizó la importancia de mantener la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para la reactivación y lanzamiento de estrategias en beneficio de familias tlaxcaltecas que dependen del sector turístico. En la videoconferencia participaron gobernadores de distintas entidades del país, presidentes de cámaras y asociaciones turísticas y secretarias y secretarios de turismo del país. Con información de la redacción, Ahora Noticias.